Ya abriste tu cuenta de Weeble, ya empezaste a invertir en compañías que te generan dividendos, pero y ahora, ¿dónde están los dividendos? Hola, bienvenido a mi canal. Si aún no me conoces, mi nombre es Rosalina. En el video de hoy voy a responder una de las preguntas que me han hecho últimamente en los comentarios y es, ¿dónde están los dividendos? Y si tú aún no tienes una cuenta con Weeble, pero te llama la atención empezar a invertir, déjame decirte que con Weeble puedes empezar a invertir si vives en los Estados Unidos y sin importar si cuentas con un número del seguro social o solamente tienes un número ITIN. También algo padrísimo es que una vez que abres tu cuenta con Weeble y tu cuenta es aceptada, depositas solamente 5 dólares y ellos te van a regalar dos acciones con un valor de hasta 2 mil dólares. Está padrísimo, pero bueno, vámonos ya directamente a la aplicación para que te muestre dónde vas a poder encontrar los dividendos. Ya estamos aquí en nuestra aplicación, así que hay dos maneras en las que tú puedes ver cuánto has generado de dividendos. Nos vamos a ir por la primera, que es la más fácil. Le vamos a dar clic aquí en P&L y aquí abajo está Dividends, le damos clic ahí y como puedes ver, yo en mi portafolio he generado 8 dólares con 68 centavos. Estos son los dividendos que tengo a partir de agosto 2, fue el primer dividendo que recibí. Y si le das clic aquí, tú puedes seleccionar 5 días, por ejemplo. Estos son los dividendos que yo he generado en 5 días. Solamente una compañía ha pagado dividendos y eso fue octubre 5 del 2021 y generé 4 centavos de dividendos. Si tú le das un mes, bueno, varias compañías pagaron dividendos el mes pasado, así que este último mes generé 3 dólares con 9 centavos. En 3 meses, pues prácticamente todos los dividendos que tengo que son 8 dólares con 68 centavos. La siguiente forma en la que vamos a poder ver nuestros dividendos es dándole clic aquí en History. Como puedes ver, solamente me aparecen las órdenes que yo he enviado o lo que he comprado. Así que le vamos a dar clic aquí y le vamos a dar clic en Dividends Records. Y ahí es donde vamos a poder ver los dividendos, así como en la página anterior. Sin embargo, aquí, si te puedes dar cuenta, no te dice el total de dividendos que has generado. Sin embargo, si tú le das aquí en Filter, sí puedes escoger de qué fecha a qué fecha tú los quieres ver. Pero como te dije, la página anterior es muchísimo más fácil. Y ahí es donde vas a ver los dividendos, el total de dividendos que tienes. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿dónde está mi dinero? Los dividendos se depositan automáticamente en tu cuenta. Así que tú no necesitas hacer absolutamente nada. En este caso, como tú puedes ver, yo tengo un balance en efectivo de $143.28. En ese dinero que yo tengo, ya están incluidos los dividendos. Así que no te tienes que preocupar. Si haces $50 de dividendos, ese dinero ya va a estar ahí automáticamente. Y ya que estamos aquí, como te puedes dar cuenta, ya tenemos un portafolio de $1,000 dólares que en tan solo tres meses ya nos ha generado $8.68 de dividendos. Para mí eso es una excelente ganancia, ya que si yo hubiera puesto mi dinero en una cuenta de ahorros, hubiera generado quizás $1, $2 dólares. Dependiendo cuánto de intereses esté pagando esta cuenta de ahorros. Como ya lo he mencionado antes, yo soy una inversionista a largo plazo. Así que no me mueven mucho mis emociones el ver que la bolsa bajó o que la bolsa subió. Ya que mis expectativas a largo plazo es que las acciones en las que yo he invertido suban de precio. Y además me generan dividendos. Así que yo lo veo como un gana-gana. Pero como siempre, esto no es un consejo financiero. Esto tómalo más como un video educacional. Y una manera en la que yo quiero compartir contigo mis inversiones de una manera transparente, súper sencilla. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras aprender, por favor déjamelo en los comentarios. Que para eso es este canal. Este canal está dirigido a principiantes, a personas que no saben de la bolsa de valores. Pero tienen una inquietud y a mí me encantaría mucho ayudarlos. Y si aún no te has suscrito al canal, considera suscribirte, dale me gusta. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.